Estoy tan feliz que podría explotar de felicidad Despierta, despierta, ¿qué te pasó? Soy el príncipe Hans de las Islas del Sur Y... Y viajó en el tiempo, a través de un portal mágico ¿No es genial? ¡Hemos decidido ser novios! ¡No, no! Ustedes no pueden estar juntos Yo te conozco y sé lo que has hecho Viste a lo que se dedica este fantoche ¡Ey! Espera, espera Esto es un malentendido Yo solo soy actor Y ese fue uno de mis grandes éxitos Solo fue actuación ¿Eres actor? Ajá, y cantante también Genial Porque tenemos que ensayar para el casting del musical de fin de curso Y realmente está bien difícil ¿Crees que puedas ayudarnos? Claro, me encantaría Ok, entonces mañana vamos a la escuela y allá ensayamos Seguro te va a encantar la escuela Y los chicos son súper geniales Eh, la verdad es que todavía tengo que adaptarme a este siglo No te preocupes, yo te voy a ayudar Pero creo que luego de la escuela tenemos que ir a comprarte algo de ropa del siglo XXI Porque con este traje parece que vas para la ópera Hola Ashley Mira, este es el príncipe Hans Es mi novio y vamos a ir juntos al baño Pero... ¿Podemos hablar un momento a solas? Poppy, tú no ibas a ir al baño con Junty Ayer estaba súper emocionada porque te pidió que lo acompañaras ¿Y ahora tú? Sí, 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 eso fue ayer Pero hasta ayer yo no sabía lo que era estar enamorada ¿Un té realmente era un capricho? Sí, ¿y con Hans no es un capricho? No, con él es diferente ¿Tú has oído hablar del amor a primera vista? Pues, ¿es eso? Es algo que no te puedo explicar Mira, Poppy, yo no sé si es amor o caprichito Pero te digo que no voy a permitir que le hagas daño a Junty Porque es un chico genial y él no se lo merece Así que se lo dices tú o se lo digo yo Pero, Ashley, ¿por qué te pones así? ¡Ahora! Oye, está bien, ahora hablo con él Te molesta tanto que cualquier día diría que estás enamorada de él ¡Ajá! Hizo este Está Junter, ¿no? No, ¿qué va? Junter y yo solo somos amigos No digas boberías ¿Boberías, no? Mira, por mí no hay problema Ve, habla con él y dile todo lo que sientes Mira, ¿por qué no le pides que te acompañe al baile? ¡Uf! Estás imposible Me voy ¡Ah! Mucho gusto en conocerlo Mi nombre es Ashley Quiela Pero ahora tengo que irme Bueno Poppy ¿Por qué no me enseñas dónde está el teatro de la escuela y así comenzamos a enseñar? Sí, claro, vamos ¡Ven a Poppy! Anda con un chico nuevo ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¿Quién será? Yo juro que no tengo nada que ver con esto ¡Shh! Dicen que es un actor súper famoso ¡Qué lindo es! ¡Ay, sí! ¡Es verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! No puedo creerlo Pero esto a mí me pasa por tonta Hola, Ashley ¿Te apetece un té? Oye, ¿y a ti qué bicho te picó? Hola, Madeline A mí, nada ¿Por qué? Niña, porque tienes una cara de velorio Que por favor ¿Por qué no tomamos un té y me cuentas? Ay, es que no entiendo Cómo Poppy puede ser tan irresponsable a veces Ah, ¿lo dices por el rollo del novio misterioso? Ese, el galán con el que anda paseándose por la escuela. Sí, ¿y tú cómo lo sabes? Es que no se habla de otra cosa en la escuela. Todas las chicas andan súper intrigadas con él. Y te confieso que yo también lo estoy. Es que es una locura. Lo conoció anoche. Y ya dice que está enamorada de él. Y además, ya le dijo a Hunter que lo acompañó en baile. Y ahora mira... Ah, ¿y tú estás preocupada por Poppy o por Hunter? Bueno, por los dos. Ellos son mis amigos. Amigos, ¿no? Mira, Ashley, no te preocupes por Poppy. Ella es así, pero siempre que se mete en líos logra salir de ellos. Además, tal vez madura con toda esta historia. Pero tú, ¿yo? Sí, no te engañes más. Todos en la escuela sabemos que tú estás enamorada de Hunter. ¿Por qué no aprovechas ahora y lo invitas al baile? No, ¿qué dices? Hunter y yo solo somos amigos. Además, si lo que dices fuera cierto... No hay forma de que pudiéramos estar juntos. Yo soy princesa y él es plebeyo. Vamos, Ashley, que estamos en el siglo XXI. Eso de que la realeza solo se junta con la realeza está pasado de moda. ¿Pero mis padres? Oye, tus padres te van a entender y lo van a tener que aceptar. A fin de cuentas, tu madre era sirvienta hasta que se casó con el príncipe. ¿No? Sin ofender. Es verdad. Mi madre no siempre fue princesa. Así que no va a poder reclamarme. Y mi padre tampoco. Él hizo lo mismo que yo. Se casó con una plebeya. ¿Y entonces? Ahora mismo voy a buscar a Hunter y voy a invitarlo al baile. Después de todo, ahora no tiene pareja. Gracias, amiga. Esto merece un té. ¡Esa es mi chica! ¡Esa es mi chica!